Buenos días iglesia ¿Hay alguien listo para adorar a Dios esta mañana? ¿Por qué no levantes tus manos y cantamos esta canción juntos? Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Y tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu vida estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad ¡Vamos en ti! En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad ¡Vamos! ¡Vamos! Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Y mis cadenas Jesús rompió, y con su mano me rescató Y este mundo terminará, te seguiré por la eternidad Y hace en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar En ti, en ti, en ti, soy libre Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba No hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad Si tú estás feliz, da un fuerte grito de júbilo al Señor Y el salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu mano todo fue creado Si tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más y más de ti, mi Dios Príncipe a mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor Y fue tan grande amor que a su hijo dio Mi esperanza y mi salvación Hoy tu fuego Dios brinda en mi interior Mi tristeza, mi tristeza, por todo su cambio Y tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor Levanta tus manos y declara esto Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Y me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Un, dos, tres Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor Vamos a darle un fuerte aplauso a Él Su presencia está en este lugar Levanta tus manos Y adoremos al único Dios Que es digno de nuestra adoración Tú eres el principio Tuya es la eternidad Ya más del mundo a existencia Me acerco a ti Levanta tus manos y dile Tú estoy tomando salzadas Tengo, tú eres tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a ti entregó Tú, yo soy Señor Tú, yo soy Señor Tú, yo soy Señor Y tú, yo soy Señor Tu espíritu vive en mí Dejararé en tus promesas Me acerco a ti Aquí estoy con manos alzadas Venlo, pues tú todo lo viste por mí Aquí estoy, mi alma aquí entrego Tú, yo soy, Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué ofrezco mi corazón? Completamente a ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Aquí estoy con manos alzadas Venlo, pues tú todo lo viste por mí Aquí estoy, mi alma aquí entrego Aquí estoy, mi alma aquí entrego Tu vida completamente a él Gracias, Señor, porque tú moriste por mí Gracias, Señor, porque sin yo amarte aún Entregaste a tu Hijo, Señor Para salvarme, Señor Y aquí estamos todos levantando Levantando nuestras manos Enseñar al Señor de rendición ante ti Porque no hay nadie como tú Y porque tú eres el único Dios Verdadero Estamos infinitamente agradecidos, Señor Y nada de lo que podamos hacer, Señor Podrá pagar, Señor Lo que tú hiciste por nosotros Pero de todas formas aquí está nuestra vida Y nuestra adoración Completamente a ti En el nombre de Jesús Y todos decimos Si tú estás agradecido con Dios Dale un fuerte aplauso Gracias, Señor